Esta mañana hemos mantenido una reunión de trabajo con donde han estado la concejala de distrito, Irene Ruiz, el presidente de la Junta Vecinal de Alumbres, Miguel Garrido, el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, el director de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras y la jefa de protección civil del 112 de la comunidad autónoma, con la finalidad de ponernos a trabajar para la instalación de las dos torres de megafonía que llevaban demandando desde la Junta Vecinal, desde la Asociación de Vecinos, para que llegue la comunicación en caso de una emergencia a toda la población. Esas dos posibles ubicaciones serían una en el local social y otra en el propio colegio, que con eso se cubriría toda la zona de alumbres.